Nosotros hemos pensado muchísimo esta proposición, muchísimo. Es una proposición que sabíamos que si la traíamos aquí podía incendiar el pleno, podía salir los temas que salen recurrentemente, que salen aquí, y no queríamos eso. Como ha dicho el señor Eguilu, ya hay otros dentro de dos, seguramente ya se va a entrar al lío. Nosotros queríamos algo mucho más, que tuviese un claro beneficio para toda la ciudad, que ese estudio, que esa zonificación, que no se ha hecho hasta ahora, que se va a hacer, delimite claramente cuáles son las zonas de ruido nocturno y que eso sirva como un instrumento más dentro de todo lo que se está llevando de la mediación, de la seguridad preventiva, nunca represiva. Es decir, es un instrumento más que creemos que mejoraría todo este entramado que es tan complicado. Solamente era eso y no queríamos entrar ya a determinadas cosas. Sí que he nombrado yo en mi defensa a algunos colectivos que están haciendo cosas, porque es de recibo. Evidentemente, son vecinos y vecinas que ahora mismo están con problemas que son ciertos. Entonces, es normal que se les nombre, pero es una propuesta, una proposición que va encaminada a toda la ciudad a mejorar ese equilibrio, a conseguir ese equilibrio entre ocio y descanso, y sobre todo a prevenir los conflictos. Es que recasco.